Intro Ayy, no mames Vámonos, vámonos, vámonos Choca. No digas mamadas Un chingo un chingo. Vámonos, vámonos, vámonos El primer video que les subí Saludos mis amigos de YouTube Espero que se encuentren muy bien Que se encuentren ahora Ya nos encontramos en un nuevo video Disculpen para este hermoso canal Ya el día de hoy Nos encontramos en Realmente no se donde es Pero El día de hoy nos vamos Para Para este pueblo Jesús María Aquí a este Esta pequeña gasolinera El día de hoy nos vamos a encaminar A Cazando a la Llorona Se ha aparecido por esta parte del mapa Por esta parte por aquí Antes de llegar a esta gasolinera que está aquí Por esta parte Hay unos puentecitos Entonces Vamos a pasar por ahí Son unos 120 kilómetros del trayecto Aproximadamente una hora con un minuto Dependiendo de las condiciones del tráfico Y del clima Y de la Llorona Por supuesto Esperamos encontrarnosla Muy pronto Y para el video de hoy Traemos este Mercedes Benz Sprinter Personalmente yo tuve la oportunidad de manejar uno Realmente fue una experiencia bastante Obviamente no fue en la vida Fue en el American Proximo Lector Pero pues este Aquí les aparecerá una tarjetita Para que vayan a ver ese video Y los videos que necesitan Pues nada mis amigos Este Si les parece vamos a comenzar con este video Este Está lloviendo A ver si este Si no Si no cae tantita niebla Porque pues si A veces cae la niebla Y pues nada amigos Ya tenemos los pasequeros Aquí adentro Lo pueden apreciar ustedes Y pues nada Lo entendemos Bueno Unos detallitos por ahí Pero nada del otro mundo Altas Bajas Altas 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 Muy bien Permitentes Ya se acerca navidad amigos Muy bien Vamos a la cámara interior Aquí Ya tenemos los video para brisas activos Vamos a cambiar la cabeza Podemos ver aquí Los pasequeros Aquí Vienen muy tranquilitos Pues bueno Se me descompuso aquí La camioneta Entonces Venimos a A dejar que Se enfreran tantito Los frinos ¿No? Originalmente Vengo de Tepic Aquí en Ayala Y pues no Ah ya se Me apagó esta vez Pero bueno Nada del otro mundo Muy bien amigos Continuamos Empezamos con nuestro viajecito De este lado De no poner Absolutamente Nadie Espero que se pueda escuchar Todo bien Disculpen ustedes Muy bien Nosotros vamos a salir Para la izquierda Muy bien Estos topes Están bien feos Amigos En el sentido De que Están muy altos O sea Si está muy bien ¿No? Para un bus Pero O para un camión También Pero imagínense Esto Le cuesta Y se queda atorado Pero muy bueno Salimos Y pues nada Yo por accidente Descubrí La llorona Que estaba de este lado Son aproximadamente Las Las once De la noche Aquí en el juego Yo la descubrí Por accidente Entonces Este Wow Espero que Que pronto Bueno Pues más bien Que nos la encontremos Amigos Las luces Están muy altas Vamos a irnos A unos 40 km por red Para No chocar más De lo que ya Ya este Estamos Bueno Bueno el control Crucero No nos funciona En este momento Pero Bueno Así Acelerando Y frenando Acelerando Y frenando Nos viene Rebazando Aquí un amigo Uy Y no es cualquiera Era la federal Casi le pegamos Ahí Casi le damos Un lleguercito Pero bueno No fue muy intensivo Frene con motor Bueno Al parecer Eso si funciona No se como Pero funciona Bien en la federal Muy poquísimos Como siempre Pero bueno Que de hecho Creo que ya se extinguió Ya No pasa nada Utilizando frenos Frenitos Frenitos No pasa nada No se calientan Los frenos Bueno O ese es pero Un volteo subiendo Por aquí ya Más o menos O quien sabe Estaremos Viendo a la llorona Bueno De hecho no se ve Pero Pero si se escucha Como que el sonidito Y bueno Y casi cuando la veo Siempre termino chocando Saben Si me da miedo Como que Al principio Si me dios con los fríos Estaba yo solo Cuando En mi casa Cuando ya Ya pues Llegué de noche Entonces Este Wow Yo solo en mi casa Entonces ya Si me dio un poquito De miedo Pero pues no No pasa absolutamente nada Y en algunos instantes Estaremos yendo A la llorona O eso espero O quien sabe Bajas Ya estamos Deslumbrando ahí Deslumbrando ahí Al amigo Del bus Ahí se nos apagó El motor Amigos Un pequeño daño Por ahí Pero no Nada del otro mundo Me traje esta calmineta Para Para que nos vayamos De chinga Porque Si nos avienta piedras La llorona No Si tenemos un Top Top Pues no Oigan Si que buena idea No se atreven 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 Por aquí Está bastante buena Esta Esta Este camino Y es por aquí Creo Aquí es Aquí es Aquí ya se escucha La llorona Aquí ya se escucha Ok Ok Aquí se escucha La llorona Amigos Del otro lado Del otro lado Se escucha Vamos para allá Desde luego No sabemos De donde es Oh Que miedo Se escucha Como Como Los lobos También Ahí está Ocupología 7 De transportes Norte De Sonora Te escuchas Se escucha Se escucha Cada vez más cerca Pero no sabemos Donde está No sé Donde está Vámonos Vámonos Amigos Vámonos Se lleve Pelo En chinga En chinga En chinga Porque está Bien cerca Vámonos Vámonos No mames Vámonos 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 Choca No digas Mamadas En chinga En chinga Vámonos Vámonos El primer video Que le subí Vámonos 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 Ya me puse nervioso Ahorita Lo venimos a ver Otra vez No se ve Lo malo Es que no se ve Amigos Es que no sé Es de noche A parte está lloviendo Amigos Y se escuchan Como unos lobos Como unos animales Aullando Ya por aquí Ya se deja De escuchar La nada llorona Ahorita saliendo De aquí Subimos otra vez Y bajamos otra vez Para llegar A nuestra destino final Ok Vamos a dar la vuelta Aquí Vamos a hacer Un retorno Improvisado Aquí 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 hay un poquito Más de espacio Voy a tener que Perdonar A los que Quieren bajar De prisa Pero Estamos Cazando A la llorona Yo creo que Ya también Por eso Ya se quiere En nieve De aquí Porque ya También la oyeron Muy bien Vámonos 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 Ay amigo No digas Para Para que te pases Para hacerte Pasate amigo No mames Disculpen las Palabrotas Amigos Pero Gente Desesperada ¿No? Se nos apagó Ahí La camioneta Ok Bueno Ya Ni modo No Con las altas Deslumbrando Todo el mundo No me interesa Vámonos 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 Ya se fue Ya se fue La llorona Ya se fue De todas maneras Vamos a bajar Otra vez Para que la veamos O mínimo La escuchemos Hay del otro lado Por aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Una buena vez Aunque si Ya nos alejamos Demasiado Bueno Por aquí Por aquí Aquí Nos improvisamos Improvisando Lo bueno Que es que Me traje esta camioneta Que está bastante Livianita En pocas palabras Pues no No Ay La llorona Nos anda apagando Aquí La camioneta Amigos Nos apaga La camioneta Ahora sí Vamos de bajada Ahí viene uno De primera plus Va subiendo Va subiendo Bueno En teoría Se debería De escuchar Por aquí La lluvia Eso es de bueno El broma Nos anda apagando Ahí La camioneta Bueno Ya se fue La llorona ¿Qué hora son? Espérame Espérame El lindo de aquí No Sí Ya se fue Son las dos De la mañana Ya se fue La llorona Bueno Subimos En vano A no ser De que La escuchemos Otra vez Sí son Algo escalofriante O sea Sí hicieron Ese Como ese Sonidito Del meme Bueno Yo creo que La llorona No ha salido Aquí sigue Aquí sigue Me parece que anda Apagando ahí La camioneta Nada Nada del otro Mundo Bueno Sí Bueno Bueno No pasa Absolutamente Nada O eso espero Bueno Ya estamos Llegando más A Jesús María Así se llama El pueblito Jesús María O José María No sé Se llama Aquí dice Aquí dice Dice Jesús María Ya nos andan Pagando La camioneta Pero bueno Ya llegamos Amigos Ya Nos sentimos Más Livianados Ay carajo Nos fuimos En caliente La federal Muy bien Ya vamos Llegando Amigos Después de esta Experiencia Cuéntenme En los comentarios Que les pareció Si les dio miedo Ok Cuéntenme O si saben De algún Otro lugar En donde Se nos aparece La llorona Aquí no se ve Aquí no se ve Aquí yo no la veo Aquí yo no la veo Esto es bastante Interesante Créanme Que sí Bastante Interesante Entonces Cuéntenme Cuéntenme Lo bueno Que estoy Este video Lo estoy haciendo De día No hombre Imagínense De noche O un directo Aquí de noche O un directo Hago pipí Muy bien Estaremos aquí Dejando Nuestra Nuestra camioneta Aquí debajo De este cortecito Para que haya luz Es un pueblito Es un pueblito Bastante Bastante Chiquito Pero Nada Hemos llegado A Jesús María Muy bien Muy bien Cuéntenme ¿Qué es lo que les ha parecido Que les parecido Este video Seguramente les gustó Se les dio miedo Se les dio frío Pues les cuento Que Que fue bastante Rarito Yo había pasado Por aquí Algunas veces Pero no de noche Hasta que una vez Iba bajando De noche Para acá Jesús María Pues me la encontré Pues fue el video ¿No? De la llorona Y pues Bueno Cuéntenme ahí ¿Qué les parecido? Y nada más que decir Nos vemos en el próximo video Como siempre les digo No olvides darle like Suscribirte Si eres nuevo Y Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Suscribanse amigos Que ya estamos cerca De los 3000 suscriptores Suscribanse Suscribanse But you never do Sugar There's a reason Why we lose